La idea de este intercambio, de este panel, me parece que tiene que ver con comenzar a introducir un tema que es vital para el proyecto nacional, popular, democrático, feminista y latinoamericanista. Que tiene que ver con cómo podemos empezar a introducir herramientas para el fortalecimiento de la militancia. ¿Y qué es la militancia si no está ligada esta militancia que nosotros queremos construir a un estilo de vida? ¿Qué es lo que hace que cada uno de ustedes, de nosotros, estemos aquí hoy reunidos en esta oportunidad? ¿Cuál es el impulso que hace que dejemos nuestras cuestiones personales, nuestra casa y nos convoquemos acá en este parque a través de un proyecto colectivo para organizar la esperanza? Ese impulso, sin duda, tiene que ver con las mejores aspiraciones del ser humano. Ese impulso, sin duda, tiene que ver con un propósito profundo que está en la interioridad de cada uno de nosotros. Hoy, viendo lo que dijo Carlos Vila, me parece muy extraordinario, lo recato cuando dice la construcción del hombre nuevo. Que no alcanza simplemente, no alcanza simplemente con hacer políticas idóneas en el ámbito social. No alcanza simplemente con cuestiones ideológicas. El ser humano es mucho más que una ideología. En el ser humano hay interrogantes que tienen que ver con la búsqueda del sentido de la vida. Con la búsqueda de la felicidad. Con la búsqueda de una interioridad plena que nos conecte con nuestras mejores aspiraciones. El brillante discurso de Cristina, el brillante discurso de Cristina en ferro, termina cerrando ese discurso, introduciendo algo que para mí es completamente significativo. Primero, Cristina, nuestra conductora, nos dice Sigo apostando a lo mejor de la condición humana, la pasión por las ideas y la compasión por los que sufren. Introduce claramente, al introducir la palabra compasión, que la militancia también es una militancia cardíaca, es una militancia de sentimiento. Nuestra militancia tiene que encarnar una mística social. Y nuestros militantes deben sentirse acompañados con herramientas que le permitan cada día estar mejor. El maestro Sigo, en una de sus arengas públicas en Parque de la Reja, dijo Como la atmósfera social está envenenada de la crueldad, nuestras relaciones personales son cada día más crueles y el trato que nos damos a nosotros mismos cada día es más cruel. Entonces, ¿cómo no vamos a introducir herramientas que nos permitan a los militantes poder salir del campo de la determinación para avanzar hacia el campo de la libertad? ¿Cómo no vamos a introducir herramientas a nuestros militantes que contrarresten con una cosmovisión del mundo como es el neoliberalismo? Porque el neoliberalismo no solamente se reduce a un concepto económico. El neoliberalismo tiene una escala de valores y nosotros tenemos una escala de valores opuesta. El neoliberalismo tiene como valor central al dinero. Nosotros tenemos como valor central al ser humano. El neoliberalismo tiene como valor la meritocracia. Nosotros tenemos como valor la solidaridad. El neoliberalismo tiene como valor al impune que pasa por los medios de comunicación demostrando su éxito y nosotros valoramos a cada uno, valoramos cada una de las necesidades que tiene la gente buena. Nosotros tenemos que dar esa pelea cultural. Nosotros tenemos que ordenar claramente una escala de valores. ¿Y cómo ordenamos esa escala de valores? Cuando decimos que ningún ser humano es ilegal, cuando decimos que ningún valor por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro. A mí me parece que la categoría de seres humanos es la que incluye a todos, independientemente de su género, de su condición sexual, de su elección sexual. Perón, el político quizá más trascendente, sin lugar a duda, de América, dijo el peronismo es un humanismo, esencialmente es humanista. ¿Cuánta razón tenía en el momento histórico que lo dijo? La idea es que este parque de estudio y reflexión tiene como objetivo hacer seminarios, talleres para los militantes, seminarios donde podamos conectarnos con lo mejor de nosotros mismos y ser más eficaces en esa transformación social. Nosotros creemos en la transformación social y personal simultánea. El gobierno de Néstor y de Cristina no se podía mejorar con el nivel humano que había. Tenemos que dar un salto cualitativo como seres humanos avanzando a la construcción de un ser humano solidario y no violento. Todos los seres humanos tenemos posibilidad de cambiar. Cada uno de nosotros tenemos posibilidades de cambiar. Y ese cambio y esa aspiración es salir del mundo del sufrimiento para avanzar hacia un mundo de felicidad. La lucha del ser humano a lo largo de la historia es la lucha por superar los factores que generan dolor y sufrimiento a los pueblos. Y en un mundo donde hay niños que ríen y otros no encuentran fuerza para empezar su llanto no podemos hablar de hombres libres. Tenemos que hablar de hombres y mujeres sometidos a condicionamientos históricos. Es hora que rompamos esos condicionamientos históricos. Y esa ruptura va a ser no por acción de las estrellas no va a ser una ruptura solamente ideológica. Esa ruptura será cuando construyamos ese ser humano que nos está esperando en el futuro. Un ser humano solidario y no violento. Creo que una de las de mecanismos muy sencillos porque esto tampoco tiene que ser tan complejo es cómo podemos comenzar a ser cada vez más coherentes como militantes. Más coherentes en nuestra vida cotidiana. Y la coherencia es pensar sentir y actuar en una misma dirección. Nosotros no podemos dejar de ser militantes en nuestra vida cotidiana. La militancia tiene que ver con un compromiso colectivo con un sueño colectivo que nos involucra a todos. Y ese militante en su vida cotidiana tiene que tratar de que coincidan con esos valores. Nosotros básicamente ponemos la antidiscriminación frente a la discriminación. La no violencia frente a la violencia. Y cuando militamos en nuestra vida cotidiana vamos a militar para persuadir al compañero o a la compañera. Y para poder persuadirlo para poder establecer un diálogo cabal necesitamos poder conectarnos humanamente necesitamos poder escucharnos necesitamos poder comprendernos en profundidad. cada uno de nosotros indudablemente está lleno de sueños de alegrías de pequeños éxitos y fracasos cotidianos. ¿Cómo hacemos para que atendamos al compañero que hoy quizá está militando y va perdiendo fe en el proyecto? ¿Cuántos compañeros vemos que se suman a la militancia y después por dificultades personales con otros compañeros dejan de militar? Tendríamos que reflexionar cómo hacemos para ayudarnos entre nosotros cómo hacemos para atender a aquel compañero que tiene algunas dificultades de integración al conjunto algún compañero que tiene algún tipo de dificultades y está pidiendo a grito ser escuchado y quizá por no conectarnos humanamente con él no lo atendemos. Básicamente estamos en un problema humano y creo que el proyecto que encarna Cristina en el país y que encarna en Santa Fe Marcos Clery indudablemente tenemos que empezar a tener estas herramientas estas herramientas para poder fortalecernos por dentro. Las herramientas que tienen que ver con el fortalecimiento militante tienen que ver con el fortalecimiento espiritual del militante. No quiero extenderme mucho en conceptos me gustaría que por ahí podamos compartir algún tipo de experiencia que nos puedan conectar con lo mejor de nosotros mismos con los mejores deseos y con nuestras mejores aspiraciones si les parece podemos hacer acá mismo una práctica muy sencilla pero muy eficaz que es un pedido y que es un pedido el pedido es un mecanismo psicológico el pedido todos los días cuando nos levantamos vemos a un vecino a una vecina y le decimos buenos días estamos deseando buenos días a ese compañero a esa compañera le decimos que te vaya bien aquello que tenés que conseguir son como buenos deseos entonces ese mecanismo psicológico del pedido hace que podamos conectarnos un poquito más profundamente con el transcurrir ojalá podamos en algún momento del día o de la noche interrumpir por un instante por un pequeño instante de transcurrir para tomar contacto con lo mejor de nosotros mismos porque hoy estamos viviendo como dije anteriormente con una atmósfera social envenenada de crueldad y de violencia entonces como podemos tomar un poco de distancia con la crueldad de este mundo y con la violencia de este mundo vamos a hacer ese pedido que no va a llevar un minutito los invito a que cerremos los párpados pongamos las manos en el pecho y muy amablemente con nosotros mismos vamos soltando los pensamientos los sentimientos y nos vamos a tratar de conectar con aquello que necesitamos verdaderamente y pedir por el cumplimiento de aquello que necesitamos verdaderamente pedir para que nos vaya bien al proyecto a nuestros seres queridos a nosotros mismos en ese contacto amable y sentido con lo mejor de nosotros mismos pedir o orar con unidad interna superando la contradicción el temor los deseos de venganza las frustraciones así vamos conectándonos con una atmósfera cálida y humana que nos va a permitir conectarnos con los compañeros con las compañeras donde se pueda expresar eso que nos decía Cristina el amor y la compasión por aquellos que sufren y la pasión por nuestras ideas gracias amigos este tipo de ejercicio lo hemos practicado mucho en el sueño colectivo en ese sueño colectivo tomamos no sabíamos cómo íbamos a ser recibidos por la gente en cada una de las localidades y tomamos contacto con muchos amigos y amigas en las localidades que pensaban totalmente distinto a nosotros con mucha gente que había votado al macrismo y podíamos encontrarnos en algún punto común y en ese intercambio muchos de ellos dijeron y manifestaron claramente que en las próximas elecciones indudablemente iban a votar por Cristina y al gobernador en la provincia de Santa Fe al compañero Marcos Cleri los seres humanos tenemos que empezar a encontrarnos en profundidad si no gana el sistema y el sistema es una cultura que tiene como único Dios al Dios dinero los invito a todos aquellos que quieran ahora hacer una experiencia en esa hermosa sala de meditación que vamos a hacer una experiencia de bienestar para tomar contacto con nuestro bienestar para tomar contacto con nuestro bienestar